A partir de hoy, durante tres días consecutivos, el edificio del rectorado será escenario de los sorteos públicos para la asignación de cupos para poder ingresar a algunos de los colegios del sistema pre-universitario. Hoy se sortearon 150 vacantes para el nivel inicial de la escuela anexa, ya que en la primaria no hay vacantes. Y como cada año, el resultado fue desalentador para muchos y feliz para unos pocos aspirantes a que sus chicos inician su vida escolar en el seno de la universidad. Bueno, creo que entró. Estoy haciendo averiguaciones. Está en el lugar 31 el número de ella para la sala de tres años. Así que esperemos que haya entrado. Venías para una nieta. Para mi nieta, Ana Julia. Bueno, ¿y habías venido antes? ¿Te había tocado con algún otro nieto? No, no. Mi primera y única nieta, pero mis tres hijos hicieron el jardín, la anexa y los colegios de la universidad. Así que tenía mucha expectativa porque, bueno, entrando al jardín es un recorrido que uno tiene ya asegurado por educación de calidad. Eso se prioriza. ¿Por eso es la elección? Sí, por eso es la elección. Yo soy docente e investigadora de la Facultad de Besas Artes y para mí la universidad es mi casa y que mis hijos y mis nietos se puedan educar en la universidad es lo más. Y Ana, a ver, ¿vinieron por quién? Por mi hija, para que ve sea, para ver si salen el sorteo, pero no fue eso. Y entrar al jardín. Jardín de tres años, sí. Pero mucho postulante hubo para 50 vacantes. Muchísimo, muchísimo. Preguntábamos recién y la verdad que la mayoría nos dice no, 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 no. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que tener suerte. Para el próximo año será. ¿Cómo fue? Mal, mal. Ni posibilidades en lista de espera, nada. Recién le preguntábamos si es un papá, a varios, y nos contaban que escucharon festejar solamente a una mujer que pegó un grito que no pudo contener. Sí, yo no escuché a ninguno, en realidad. Estuve desde que empezó el sorteo y no escuché a nadie por el tema de hacer silencio. ¿Lugar para quién buscaba? Para mi nena, en sala de cuatro años. Así que, pero no. Bueno, qué difícil, ¿no? Sí, sí, ninguna. Tengo cuatro hijos y ninguno ingresó nunca. Así que vamos a seguir intentando más adelante para la secundaria. Fue muy ordenado, fue muy bien, muy tranquilo, como tiene que ser. ¿Y la suerte? Y la suerte en esta oportunidad no estuvo con nosotros, con la familia, y fundamentalmente para Ema, que era la futura beneficiaria, espero. Bueno, siempre les preguntamos a los papás, más allá del resultado, por supuesto que uno espera tener la suerte de poder ingresar un hijo a alguno de los colegios o al jardín en este caso. ¿Qué piensan de este sistema? Algunos se quejan y otros dicen que es justo al ser azaros. El problema de la masividad no es un problema simple de resolver administrativamente y desde el punto de vista educativo, globalmente hablando, tampoco. Pero yo creo que la Universidad de la Plata se tendría que ayornar en relación al tema de los números. Y para eso generar presupuestos, para generar nuevas aulas y dar nuevos empleos a docentes. Desde el nivel inicial, desde los tres años o menos, hasta el nivel universitario también. Gracias por ver el video.